El finaje, el finaje y después la cima de las montañas prácticamente desnudas de vegetación. También los pueblecitos tan pintorescos que tiene ubicados en ella, tienen el último pueblecito que veremos antes de llegar a la Hadoca, que se llama Caimán. Y aquí ya vemos estos olivos con estos troncos retorncidos popularmente llamados olivos milenarios y de los cuales aún se recoge la aceituna, se produce aceite y ahora a 300 metros a la izquierda verán una almazara que produce el aceite. Y a la derecha, los que están en este lado, ya ven este cauce, ahora cruzaremos un puente y lo tendrán a ambos lados. Es a partir de ahí que se va abandonando el campo progresivamente hasta llegar a día de hoy en que la isla vive directa o indirectamente del turismo. Ponemos liebres y el resto aves. No hay animales grandes, no hay ciervos, no hay jabalís ni nada por el estilo. Y cuando se hacen las cazas, siempre van controladas por la Consellería de Medio Ambiente. Miren, entramos en el nudo de corbata y tal cual un escalestri gigante. Estamos encima. Siguió los caminos por los que subían los contrabandistas y otra que menos fiable, que es que soltó un asno abajo y siguió su trozado. Porque los animales siempre siguen el camino de regreso a casa más fácil. Y el nudo de corbata, yo les decía, a día de hoy no sorprende porque estamos acostumbrados a los giros de autopista. Pero en una isla, cuando todo nos llegaba mucho más tarde que a resto de Europa, pues esto fue una gran solución de la ingeniería de caminos. Pero ahora sobre todo, miren a la derecha, delante del autocar, perdón, por en medio del pasillo y entraremos en el nudo de corbata. Haremos este giro de 270 grados, salvaremos el desnivel y saldremos por abajo hacia la izquierda. Y a partir de una señal fija era que eran más de 10 embarcaciones, lo que suponía peligro absoluto. Es el único para ir al torrente de París, no tiene pérdida. 15 minutos para ir, 15 minutos para volver, por este de aquí. Todo bien, todo bien, todo bien. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video